¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos esperando los datos del Consejo Nacional Electoral, les recordamos a todos que está prohibido dar datos, aunque varios medios latinoamericanos y españoles están dando datos que a nuestro juicio no son los datos correctos. Exactamente, ha sido muy claro el Consejo Nacional Electoral que solamente los datos oficiales se van a conocer cuando haya un 80% de lo escrutado. Muy bien, esperamos entonces que en este rato podamos dar toda esa información, vamos a despedir entonces a la gente de 678, espero que nos miren, así compartimos el momento del número final, estamos todos muy expectantes por eso. Muchas gracias Carlos y a todos ustedes, ¿sí? Gracias. Visión 7, a ver qué es lo que, cómo termina esta historia así en Venezuela, le agradezco a la gente que nos acompañó, nos vamos a ver nosotros mañana a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, quédense aquí y nos quedamos todos en Visión 7. Hasta luego.